Solamente quiero escuchar el mañanero Me estoy bañando Venga, me estoy bañando Pero usted se baña A la aire libre que es que soy en trueno Sí señor, es Bogotá mijo, está lloviendo Me gusta el de la hoca Hay que recargar el agua en la hoca Listo, muy bien Bueno, a ver hombre Oiga, maneras de comenzar mal un día Que el pajarito que canta en la ventana de la casa Sea un gallinazo, un chulo Qué susto Si eso pasa es porque el día va a estar mal Hay pajaritos que cantan, ¿cierto? Yo oigo unos todas las mañanas A las cuatro y media de la mañana cantando Sí, es verdad, desde esa hora Yo ya sé que va hasta amanecer O sea, que ya es hora de levantarme Porque cantan desde esa hora Mira, pero ya Ustedes que viven en fincas y en granjas Y en esas partes Haciendas maravillosas No, mate Acá yo escucho las sirenas del hospital, no más No, yo no Lo que más es que yo vivo cerquita de los cerros Pero pues se oyen los pajaritos por ahí Oh, usted tiene los cerros pegados Ay, bueno, ya, a ver Señor Miranda, a ver Sí, cómo eran los pajaritos de esos cerros ¿Usted se los imagina? Ay, no, pues tan chistosos Ustedes son como guacamayas No, me reí Mira cómo estoy riendo Así muerta de la risa Santiago, me avisa Cuando puedo comenzar Porque es que usted no me deja O sea, usted no hace sin un terreno A ver, hombre Estamos esperando Ah, perdón, pero muy bien Bienvenidos a esta sección Que se llama ¿Cómo se llama? Frases que Frases que Pueden decir En la situación que yo les voy a plantear Y en la intimidad con la pareja Comencemos Y si Santiago no tiene intimidad con la pareja ¿Qué? Sí, cada ocho días Tengo, sí, ustedes creen que no Los sábados en la mañana Bueno, a ver Y en la mañana Vaya a reír de su mamá Más bien, a ver Bueno, imagínensela, Santi Imagínensela Santi, venga Hablando en serio ¿Cuánto? ¿Uno? No, no Pero al mes No voy a responder Santi Santi Es para una tarea Que estamos haciendo Es para llenar aquí una encuesta en Excel Cada cuánto, Santi Sí, Santi, cuéntenos Qué pecado Ustedes se imaginan Ay, ya sé Ustedes se imaginan a Santiago Así que se las pasa Todo ganosito Así como los perritos pincher Cuando no tiene visita ¿Sí o no? Sí, sí, sí Usted me está comparando Con un perrito pincher Pegado a la canilla Que además Santiago Tiene que aprovechar Porque cuando funciona Porque normalmente no funciona ¿Cierto? Pero a mí me preocupa mucho eso Santi Porque usted no puede abusar De esa pastilla azul Se le sube la tensión Eso una vez al mes No más Y eso Si acaso Bueno, a ver, mire No les vuelvo a contar Nada más A estos berracos Porque me lo sacan a la ira A ver En cambio, Santiago Se la toma como si fuera Una acetaminophenia en tratamiento Cada ocho horas Señor Es costoso Es costoso Ay, sí, eso es caro ¿Cuánto vale? Dos quince mil pesos ¿Cuánto vale? Dos quince mil Dos quince mil Ay, pero le está viendo la cara Mijo Porque el proveedor No las vende así ¿De verdad que no? Señor, las compro en droguerías Ok No sé cuánto vale eso La verdad No tenía Dos quince mil Jue madre Bueno, ya no más A ver, ¿qué más? Pero es que Santiago Se la asoma de acuarticos Porque usted sabe Que se le sube la tensión Y ahí sí le da un soponcio En la cama Y tenemos el problema Mate Sí, además Imagínese ese cuerpecito Que va a necesitar Más de un cuarto de pasillo Claro, es verdad Aunque una vez Yo sé que con Cindy La niña del Sena Sí abusó ¿Con quién? Se tomó dos Con la niña del Sena Con Cindy ¿Se tomó dos? Sí Claro, ese fue el día Que lo tuvieron que incapacitar Y todo hospitalizar No, mi señor Mire, a ver A mí no me han incapacitado Por hacer eso Me hace el favor Y comience su Santiago, no es más fácil Entablillárselo Sí, a ver, hombre Como si no hubiéramos empezado Aquí nada pasó Son las siete cincuenta y cuatro A ver, joven Pase al frente Y hagamos Frases Sí, señor Frases Frases que pueden decir En algún lugar Que les voy a plantear En la intimidad con la pareja Y comencemos Frases Que pueden decir Vendiendo tenis Y en la intimidad Con la pareja Frases que pueden decir Como si ustedes fueran Vendedores de tenis Y en la intimidad Con la pareja Adelante, Santiago El entablillado Correal Puede llevarlo Sin ningún inconveniente Señora Es grueso Cómodo Y mire cómo está de largo El cordón Ni grueso El cordón Sí, muy bien Muy bien Caracuero ¿Cómo así que solo uno, no? Los dos Y se los lleva puestos Muy bien Mate Mateo Aló Falleció Mateo ¿Qué le diremos a doña Sonia ahora? Hola, hola, hola Sí, ahora sí No, no, no La próxima Desprende el micrófono Se subió la marea No, no, no Es que este bicho Tiene una parate Ah, usted tiene el mismo Aparatejo mío Es que si usted Es picha el TV1 No puede Bueno, acá te puede Oiga Ah, carajo A ver Yo estoy trabajando Desde temprano Alejandro Eh, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tengo que ver? Es mentira Llegó faltando cinco palazones Vaya, prepara el café No, 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 mentira Yo sé Pero quiero que Sí, señor Frases ¿Qué? Frases que puede decir Vendiendo tenis Y la intimidad con la pareja Señorita Carolina ¿Usted lo prefiere? ¿Los peluditos O el que está peladito? Porque tengo de los dos, ¿no? Usted me está diciendo ¿Cuál quiere? Yo se lo doy No, peludo, no, peludo, no Por Dios No, peluche, no, peluche, no No, no Hay tenis que tienen peluche Agüelo No, peluche Claro, hay unos que tienen peluchito Entonces Ella decide si le gusta con peluchito No, peluche, no No, gracias, señor peluche No, peluche Con la llama de los dedos, agüelo Es que peluche Aunque hay otros tenis Que son como de cuerito Y le cuelgan unos flequitos Como que tú eran capul Claro Así caro, ¿no? Bueno No, no, no Usted le dice ¿Usted quiere que le cuelgue el cuero? O sin el cuero Hay unos que tienen la lengua toda escurrida También Ay, qué asco Bueno Hay otros que el cordón es delgadito Delgadito, flaquito Bueno, mire, señor Franceschi Por ejemplo, Santiago ¿Cómo son sus tenis? Bueno, señor Grandísimos Grandísimos Imbécil Talla 40 Muy bien Siguiente Franceschi 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 puede decir Si fueran adiestradores de perros ¿Cómo? Y en la intimidad con la pareja Claro, los adiestradores Los que Como César César Millán Milán Perro, siéntese El perro se sienta Perro, no muerda, señor Y el perro no lo muerde Perro Vomite lo que se comió Y el perro Vomita Largo ya matrimonio Y así Frases que pueden decir Si fueran adiestradores de perros Y en la intimidad con la pareja Santiago Correal Te sé quietico Aquí tranquilo Que lo voy a coger de las orejas Te sé quietico Un poquito Ahí quieto 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 Sigue Eh, morderme ola Que te estoy enseñando Qué veneno Muy bien Mejoras Muy bien Gracias Santiago Caragudelo Caifás Venga que la comida ya está lista Uy, agudelo Me la imaginé Me la imaginé No Y además con el nombre Caifás Puro nombre de perro de talleres Uy, qué pecaro Ojalá nunca vayas a tener un perro Que pensaron de le pongas ese nombre Tiene un perro que tiene más años que Bogotá Se llama Martina Ay, Martina Mi bello hermoso Tiene una oreja parada y la otra acostada Ay, sí Parece el schnauzer de Anacarina Soto Es hermosa Bueno, ya Así que Además es de mi mamá No es mía Pero Parece el qué, perdón, Santi El schnauzer de Anacarina Soto O sea Ay, yo pensé otra cosa Perdón No se ha mal pensado Sí, no se ha mal pensado Bueno, ya Digo schnauzer es porque ya tiene Mateo Ramírez Repítame la categoría Sí, señor Frases ¿Qué frases que puede decir Si fueras adiestrador de perros Y en la intimidad con la pareja? Parece el schnauzer de Anacarina Soto ¿Qué bobos? Ustedes de A ver, Mateo ¿De qué color creen que es el schnauzer de Anacarina Soto? Qué pendejos Debe ser igualita a los pies Oiga No, no, no No, respeten El schnauzer de Anacarina Soto Quiero decirles que es muy bonito Sí Yo no sé Yo no sé La verdad Yo no estoy pensando en el perro de los famosos Pero bueno Es buena la información Bueno, a ver Sigue Si usted quiere conocer el schnauzer de Anacarina Soto Solo es que llega a su Instagram Y ya lo va a encontrar ahí Lo voy a buscar Y si no, busque el video Y también le voy a buscar Ah, ya, señor Ya, nomás Súpera el opuesto A ver A ver Así no, así no Muy bien, siguiente Frases ¿Qué? ¿Qué? Frases que pueden decir en un trasteo O ¿Cómo es que le llaman? ¿Cómo se le dice el trasteo también? ¿Trasteo o trasteo? ¿Trasteo o trasteo? No, hay otra palabra Acarreo, acarreo Acarreo Sí O en la intimidad con la pareja Mudanza Mudanza también se le dice Ah, mudanza Frases que pueden decir en un trasteo Y en la intimidad con la pareja Don Santiago Lesnáuzer Correal Venga, le cojo bien duro las piernas Para que no se abran Las patas de la mesa ¿Qué? ¿Qué? Se toca explicar Sí, le toca explicar Ya Eh, Karen Ay, no cabe en el camino Bueno, antes de meterlo todo allá Todo bien envueltito Me hace pavo Abuelo Abuelo Usted ha dicho que no le gusta así No me gusta Era en un trasteo hay que envolver todo, ¿no? Eso sí, toca empacar Empacar Sí, con vinipel y todas esas vueltas Sí A mí un día me pasó que lo, o sea, lo envolví tan bien Que parecía envuelto en esas bolitas que explotan Porque se me salió ¡No jodas! Bueno, a ver, hombre, a ver Ya se me explotaron las bombitas esas de Voy a llorar, qué asco, mira Bueno, Mateo Bueno, frases que puede decir en un trasteo y en la intimidad con la pareja Ya para terminar, que Santiago ya me acaba de hacer una llamada perdida al fijo Bueno, a ver Ah, bueno, sí, sí Está muy grosero Mi amor, yo sé que usted lo ve muy grande Pero metiéndolo con cuidadito, eso entra hasta el fondo Es más, si usted lo mete bien, le puede meter hasta cositas al costado ¡Ay! ¡Su madre! Pues se va a cuñarlo ¡Puede jugarte trisadito! ¡Metale las pelotas ahí! ¡No! ¡Papalones, los balones! ¡Papalones, los balones!